Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Loki Y pues vamos a ver que tal nos va Porque... pues son dos uniformes con sinergia, hace mucho que no entraba la sinergia al juego Así que, pues bueno, vamos a ver que tal está el desempeño de ambos uniformes, obviamente con la sinergia activada Y pues vamos a darle duro al almendruco Y viendo, antes de proseguir, quiero enviarme un gran saludo a mi mismo, porque vamos a usar mi cuenta Así que, pues bueno, por aquí tengo 39 de recarga, 33 de todos los ataques, 9 físicos, 18 de energía y 2 de perforación Bastante buenas mis estadísticas Por aquí tenemos a Loki, ya es tier 3 y dirán, dragón, ¿por qué es tier 3? Tú lo tenías en tier 2 Pues bueno, estaba grabando y casualmente me falló el programa Y sí, se me dañó el archivo donde lo subí a tier 3 Entonces, pues bueno, decidí volver a grabar el video Así que, pues bueno, está en el puesto 4575 con 39378 de ataque de energía Tenemos recarga, daño crítico e ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser Por aquí tenemos daño crítico Todas las habilidades están en más 6 como debe de ser Tenemos puesto tipo 4 Turbo, todos los ISOs despertados Tenemos un CTP de trascendencia poderoso Que nos aumenta el daño de perforación en 6% Y la concentración en 5% Y tengo el uniforme, sinergia En este caso traje de ABT en mítico Igual el uniforme de Loki De Loki presidente, están en mítico ¿Qué uniformes pide? Pues pide el uniforme de Thor, el heraldo del trueno El uniforme de Colosso, de Phoenix Five El uniforme de Thanos, de Infinity War El uniforme de Hyperion clásico Y el uniforme de Spider-Wen, de Wenom ¿Qué efecto del uniforme nos da? Por ejemplo, el del ABT Cambia los efectos de la habilidad de Embarcador Y Magia Engañosas Aplica a ti, aumenta el daño por impacto en cadena en 10% Cuando atacas Y nos incrementa la Ignorar Esquiva en 30% El del Loki presidente nos da Aumenta el daño por impacto en cadena en 10% Y el Ignorar Esquiva es lo mismo ¿Cuál es la diferencia de estos dos uniformes? Pues los efectos de las habilidades El uniforme de ABT nos cambia la pasiva Y nos da el daño de la habilidad de Aumenta y el adicional La otra pasiva nos da el 30% Nos aumenta el 30% de ataque de energía La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 no hace nada La habilidad número 3 tiene aturdimiento con incapacitación Y aparte a nosotros no recupera el 15% de vida Y nos da inmunidad todo el daño por 6 segundos La habilidad número 4 tiene daño de desangrado Parálisis nos incrementa 50% en todos los ataques por 8 segundos Y la habilidad número 5 tiene daño de camadura Parálisis reducción de todas las defensas A nosotros nos da invencible por 5 segundos Y aumenta el daño en 50% de dos ataques El uniforme de Loki Presidente Nos da el daño de la habilidad de Aumenta y el adicional La pasiva se aplica a ti 30% de aumento en el ataque de energía Probabilidad de activación al usar la habilidad Control mental Se aplica a ti Todo el daño se reduce en 50% Y 15% de recuperación de vida La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 tiene control mental por 3 segundos Y parálisis con ignora de inmunidad A nosotros nos da invencible por 3 segundos La habilidad número 3 tiene aturdimiento con incapacitación Tiene recuperación de vida e inmunidad a todo el daño por 6 segundos La habilidad número 4 tiene eliminar potenciador Silencio, control mental y parálisis Y a nosotros nos da 55% de aumento en todos los ataques Y la habilidad número 5 tiene daño de quemadura Parálisis, reducción de todas las defensas Y a nosotros nos da invencible Y aumenta el daño en 50% de dos ataques Y pues bueno dirán, pues Lucky Presidente Es el que va a estar más chetado Pues bueno, en realidad Es que este uniforme está más pensado para PvE Y este uniforme me han dicho Que está pensando para PvP En realidad este uniforme yo no lo he probado Este si lo he probado Este no Pero bueno, vamos a ver que tal está el desempeño De ambos uniformes Ok, vamos a hacer distintas pruebas contra los jefes Y pues vamos a comenzar con este equipo con Gila y Odin Y pues Lucky obviamente el traje ABT La rotación de este uniforme es bastante sencilla Es la 3, la cancelamos Por la 5 la cancelamos Y luego la 4 Esta es la rotación que al menos yo he visto más efectiva Con este uniforme Las habilidades hasta eso cargan bastante rápido Y pues como en este uniforme No tenemos ningún tipo de activación del proc Pues bueno Literalmente podemos utilizar las habilidades Cuando queramos Lucky obviamente es super hiper efectivo Con CTP de Ira Y CTP de Energía Si te gusta cazar los procs O eres tan buen cazador de procs como yo Así que Si te consideras un super pro master en procs Pues bueno, puedes ponerle energía Si no, tranquilamente le puedes poner un CTP de Ira Y la verdad es que va a funcionar Hiper No Es que más que super bien Hiper bien La verdad es que Ahora Lucky se volvió en los mejores Creadores de daño Del juego Con CTP de Ira Es que ven nada más lo que está haciendo Con un simple CTP de trascendencia En una fase 47 Porque es la más alta que tengo en mi cuenta Entonces Pues para que se den cuenta O sea es que es un Está bastante bien Y luego el tema de la recuperación También es super efectiva Dejamos que pegue el tier 3 Y luego usamos la habilidad número 4 La habilidad número 4 es increíble De hecho la bonificación del uniforme Es bastante Bastante buena ¿Quién diría? Que un uniforme Que ojo Quizá hubiera parecido poco De hecho para mi fue poco tiempo Fue hace como 8 meses Aproximadamente Que salió el otro uniforme de Loki Hace aproximadamente 8 meses Yo hubiera pensado Que hubiera sido Como 3 meses 4 meses De que salió el otro uniforme de Loki Cuando salió el tier 3 Pero no Fueron como 8 meses ya Hasta fue hace muchísimo tiempo Si tú también sientes Que se te fue rápido Pues déjame decirte amigo Que ya estás viejo Y el tiempo se te va muy rápido Pero pues sí Esta es la rotación Que Pues yo he notado Que le funciona bien a Loki De hecho Tengo una duda Con el tema De la habilidad número 3 Porque no sé Si tengo que esperar Un poquito más Porque luego tira Como unas Cuando tira los Lokis No sé si es exactamente Ahí cuando tengo que cancelarlo Pero bueno O sea que sepan Que con un CTP De trascendencia Tranquilamente Se hace Jefes En fases Pues digamos Medio altas O sea no es la más alta Del mundo Pero pues te dejemos Un CTP de trascendencia Digo tampoco podemos Pedirle que haga magia Pero La verdad Estoy bastante sorprendido De lo que Es Loki Así que pues bueno Literalmente En menos de 3 minutos Le ganamos Al enano Fase 47 Con el uniforme Del ABT Y ahora vamos a probar El uniforme Del Loki Presidente Ok Estamos de regreso Con el uniforme Del Loki Presidente Creo que la rotación Es muy parecida A lo que ya teníamos Así que Voy a Hacer exactamente La misma Solamente la habilidad Número 4 Pues cambia Que ahora se mueve Vamos a ver Que tal En tema de daño Y en tema De De Los efectos Pues va con Loki Presidente De momento Un daño Pues lo veo También bastante bien A pesar de tener Super CTP De trascendencia La verdad Bastante efectivo Y El tema Del Tier 3 Si no sé Muy bien En que parte O de que forma Cancelarlo La ventaja Es Que ya tengo Loki en Tier 3 Y siento que hace Muchísimo más daño ¿Por qué será? Bueno Aparte de que Tiene muchísimas Más bonificaciones Que el uniforme Del ABT ¿Por qué será que Parece que en este Jefe hace más daño? Digo Quizás Solamente yo Pero creo Que si está haciendo Un poco más de daño Con este uniforme Digo Tiene sentido Que haga más daño Por el tema De las bonificaciones Que bien les comentaba Ahí estamos Let's go Let's go Amigo Y aparte creo que Tiene más reducción De defensa Al menos con este Jefe Debe de ser Más efectivo Porque tiene Habilidades con Reducir Defensas Ok Nos brincamos Creo El tema Del ¿Cómo se llama esto? Del De esto El brinco Del jefe Pero no me dejaba Cancelar el Tier 3 No sé qué show Ok Vamos a hacer esto Esto por aquí Esto por acá Y esto por aquí Y esto por aquí Le metemos ya El parálisis O el control mental Y ya no nos puede atacar Y aparte Recuerden que Loki Presidente Con la habilidad Número 2 Que era meter Control mental A los enemigos Pues se le activa La bonificación Del uniforme No Se le activa Una bonificación No me acuerdo de cuál Creo que la pasiva Que nos daba Recuperación de vida Y nos daba otra cosa Así que vamos viendo O sea La rotación Con este uniforme Es la primera vez Que lo uso De tiempo Ahora sí Vamos súper parecidos Súper 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 Parecidos Quizá Tengamos Tendremos Como unos 30 segundos De diferencia Puede ser Que quizá Tendremos Unos 30 segundos De diferencia Bueno no Ya no Ya se está Tardando un poquito Más Uy 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 Amigos 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 Ya estoy haciendo La rotación Que se me sale De las pelotas Ok Creo que hicimos El mismo tiempo No sé Cuando edite el video Les pondré El tiempo Por ahí Vamos a probar El uniforme de ABT Contra nuestro amigo Null CTP Trascendencia Sinceramente Estoy cero Seguro de que Puede ser Que lo logre Pero bueno Vamos viendo El tema de daño Que va haciendo Loki Y todo ese show Porque la verdad Tengo mucha duda Con respecto Que me lo pueda pasar Pero pues vamos a ver Que tal Quien quita Que igual Le ganamos Se imaginan Que con un CTP Trascendencia Reforjado Le puedas ganar A Null Eso si que estaría Bastante bueno Pues de momento Para hacer 30 segundos Está haciendo Un buen daño Si está haciendo Bastante buen daño LOL CTP Trascendencia Amigos Y pues si se fijaron Mi cuenta No está tan chetada Como muchas otras Y el daño Que hace es Bastante bueno A este nivel Es el que ha llegado Loki O sea Hacer tanto daño Con un CTP Trascendencia Es que esto es Maravilloso Ya me imagino Cuando tenga 49 de perforación En mi cuenta Ok En un minuto Casi Pasamos la fase De Null En casi un minuto Un minuto Que será Un minuto 10 segundos Es bastante bueno Bastante bueno Esto por aquí Vamos a tirar El tier 3 Luego usamos La habilidad Número 5 Y luego usamos La habilidad Número 4 Ok Si que baja Si que baja La vida Si que baja La vida De Null Vamos a cambiar Aquí Pues que será Minuto por fase Si aquí No me hubiera Agarrado Este Esta animación Igual Si Voy a usar El tier 3 Si La habilidad De esta Ya lo vamos A cortar Minuto por fase Vamos Minuto por fase Con el uniforme De ABT Con el CTP De trascendencia Reforjado Es que eso Es maravilloso Aparte Otra cosa Muy buena Que tiene Loki Con este uniforme Es que el tier 3 Carga rapidísimo A lo mucho Casi dos rotaciones De las habilidades Ya tenemos El tier 3 Cargadito Lo cual es Muy 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 bueno Es que vean El daño que hace Con un CTP De trascendencia Es que con razón Dicen que con ira Revienta Si es que el daño Que hace es buenísimo Déjenme cambiar Porque no me di cuenta De tan feliz Que estaba De la vida No me di cuenta De que ya nos había Hecho trampa Ok esto Por aquí Defensivamente También hay que admitir Que aguanta bien Los golpes Uy Tenía que hablar Tenía que hablar Nos quedan Dos minutos Doce barras de vida Pero vamos a llegar A que nos quede Un minuto Come on bro Come on Y eso que el CTP De trascendencia Ni siquiera se está Al máximo Lo que si no se Si Decido Uff Lo tuve que cambiar Ahí Déjenme Tratar de cambiar La fase Si decido Por ejemplo Combinar El CTP Lo reforjado También lo perderé Es lo que no se Es que nunca He hecho eso Pregunta Super seria Si alguien lo sabe Que nos lo deje En los comentarios Si combino el CTP También me echa A perder Lo que ya está Trascendido Pregunta seria De verdad Le hacemos Un poquito De daño Si hubiera sido CTP Yo creo que Esto ya hubiera Terminado Por hace año y medio Así que Hagamos esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Vamos Vamos pequeño Loki Loki Charm Gana la Null Con un CTP De trascendencia En menos de 4 minutos Con CTP De trascendencia Loki Logró ganarle A Null Ok Nuevamente ahora Pero con Loki Presidente Vamos a ver Si el ser presidente Te da más ventaja En la vida O la misma Parguileada Vámonos Let's go No creo que Se hace muchísimo Menos daño Con Loki Presidente Parecía que Hacía más daño Por el tema De De Por ejemplo Al enano Pues le Tiene más habilidades Con reducción De defensa Pero vamos a ver Si vamos más Si vamos más lento Si 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 Vamos 38 37 Si Si vamos un poquito Más lentos Y ¿Y quién ¿Y quién diría Si este uniforme Está más potenciado? Espérate 350 Wow 200 Super parejos En plan Con CTP De trascendencia 200 Super parejitos En tema De tiempo Vamos a usar Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Vamos viendo Vamos viendo Que show Es que vean El tier 3 Como carga El tier 3 Como carga Bastante rápido Bastante Rápido Como carga El tier 3 Espérate Que va a ser Igual Minuto Por fácil LOL ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los siento Tan iguales? De verdad Los siento Super parecidos Los uniformes ¿Qué dice usted? Pequeño Dragoncillo Dragoncillo Espectador Espectadora Espectadores Vamos a ver Cómo le va Al pequeño Loquisillo Esto por aquí Esto por acá Vamos a cambiar Ok Dos minutos Treinta Cambio de fase Salta Nos cae en la cabeza Claro que sí Defensivamente Quizá aguante Un poco más ahí Aparte Este Recuerden Que tiene La bonificación De Cada vez que Mete la habilidad De control mental Se recupera Entonces Ahí tiene Ese Ese beneficio De usar La habilidad Número 2 Igual Nos quedan Dos minutos Cuando está volando En el dragón Es que vamos Muy parecidos Muy 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 Parecidos De hecho Aquí fue Muchísimo Más rápido ¿Qué está pasando Aquí Amigos? Lucky For President Será Buen uniforme En plan A mí me habían Dicho Que era Más de PVP Pero Estoy viendo Que también Tiene buen Desempeño Contra Null Entonces No sé Qué show Nuziki Shoo Vean aquí El daño Que hace Un minuto 25 El otro Uniforme No me acuerdo En cuánto Tiempo Lo pasamos Pero Recalcar Que los dos Tienen CTP De Trascendencia Bueno Y ya que estamos Vamos a probarlo Contra Mephisto Lucky Variante Así que Vamos a ver Qué tal Se cocina En cuánto Tiempo Le logramos Romper El escudo Y Esperemos Que sí Se lo Logremos Romper Yo confío Confío En Lucky La verdad Yo sí Confío En Lucky Y como que Me había dado Cuenta Que Aplicar El Tier 3 Y enseguida Utilizar La habilidad Número 5 Tenía Muy buen Efecto No sé Por qué Tengo Estos Strikers En realidad Pude Haber Pensado En Unos Strikers O sea Quitando A Groot Por ejemplo No ocupamos A Groot Pero Bueno Ya estaba Así El equipo Simplemente Cambia A los Personajes Ok 2 1 Carga Carga Listo Cara de pillo Vámonos Let's go Let's go Let's go Duro 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 Ok En un minuto Estamos haciendo también lo mismo que el nul Minuto por fase Minuto por fase Defensivamente Loki aguanta Me gusta Bueno Si te metes a la llama del amor Pues no es tan bueno Ok Tranquilo Mefis Tranquilo Mefis El daño que hace es muy bueno Confirmo Que el daño que tiene Loki es muy bueno ¿Cuál de los dos uniformes es mejor? Pues la verdad yo creo Que igual tiene muchísimo más cambio Con algún otro tipo de CTP De momento Yo con mi Gran poder Dragonilástico Lo máximo que puedo probarlo Es con un CTP De trascendencia Pero Está reforjado Y está reforjado De manera Creo que efectiva Entonces Recuerden que un gran Poyer Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Amigos Siempre tengan Eso en mente Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Tengo que usar el tier 3 También muy seguido Por el tema De que como no tengo Ningún tipo de proc De ventaja De daño Necesito Hacer La mayor cantidad De daño posible En el menor tiempo Posible Entonces Pues que mejor Que utilizar el tier 3 Pero eso si Se disfruta Jugar con Loki Si se disfruta Es que Vean el daño Que hace con Es que Es bonito O sea Que personaje Con CTP De trascendencia Puede hacer esto Además de Loki Es que no lo sé No sé Que personaje Tenga esa capacidad Con super CTP De trascendation Aparte Bueno Al menos La velocidad De movimiento Pues si depende De cada cuenta Al menos En mi cuenta La velocidad De movimiento Es bastante buena En los personajes Entonces Se me hace Un poco más sencillo Esquivar De los golpes Al Mephis Nos queda exactamente Un minuto Treinta y siete Hizo el cambio De enojación Ok Aplicó La enojación Y Si nos aturde Ok Si nos aturde Eso es Very Danger This Super Danger Bros Ok Ansis Eso por aquí Tres Seis Cinco Y cuatro Let's go Vean Vean como baja la vida CTP de trascendencia Papus CTP de trascendencia Con un minuto Con tres segundos De sobra Loki A BT Le ganó A Mephisto Y ya para concluir Y ya para concluir el video Vamos a probar Loki Presidente Sé que quedó un video Bastante extenso La verdad Soy bastante consciente De eso Pero bueno Tenía que probarlos A los dos uniformes Para notar diferencias Modo de juego Y todo así En realidad Siento yo Que tiene Obviamente una jugabilidad Más dinámica El uniforme de Loki Que el uniforme De Loki Presidente Pero en tema de poder La verdad Los dos me gustan Se me hacen bastantes Parecidos Y pues el de Loki Presidente Pues tiene la ventaja De que si usas La habilidad número tres Pues el compañerito Se recupera Ok Al igual que con el otro Uniforme No le rompimos La fase Al primer intento Ok Let's go baby Usamos esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Y esto otro por acá Aquí notaremos La diferencia De los Lokis Ok También casi En un minuto Aquí vamos Un poco más lento Le logramos romper El escudo Al mefisto Aquí si vamos Un poco más lentos Un poco más lentos Un poco más lentos Pero aquí Siento yo Que estamos haciendo Más daño Ok Nos quedamos Metidos Y atrapados Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Y Me cortó Me cortó Me cortó La inspiración El crack Me super cortó La inspiración Y eso no es bueno Ups Cambiar Corre Compañero Corre como el viento Tiro al blanco A jugar Me va a ganar Me va a ganar Estoy perdiendo mucho tiempo Mucho tiempo Estoy perdiendo mucho tiempo No puede ser No puede ser Bueno Contratiempos Siempre hay en la vida Vamos a ver De que es capaz El uniforme De Loki Presidente Uniforme De Loki Presidente Ok Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Ok Tengo que recalcar Que a mi me gustó Más ya la jugabilidad Con el uniforme De Loki Quizá la rotación Que estoy haciendo Con el Loki Presidente No es la ¿Por qué no activó El checkpoint? What the fuck Me hicieron trampa Ahí Caminé justamente Encima del checkpoint Me hicieron trampa Me robaron Auxilio Me han estafado Tío No puede ser Vamos a hacer Esto por aquí Y esto por acá Fue al revés Porque corté El aumento Del daño Soy muy consciente De eso Pero bueno Nada Si vamos mucho más lento Con este uniforme Bueno Quien sabe aquí Como nos vaya a ir Pero en este caso Si vamos más lentos Con este uniforme Si Si Se va muchísimo Más lento Aquí es donde más Estoy notando La diferencia Entre ambos Uniformes Mefisto Se ha enfurecido El Mephis Se ha enojado Porque es un Berrinchudo Ok Ok No Creo que aquí Justamente Si me di cuenta De la diferencia De los uniformes Aquí justamente Con el Con el De ABT Ya habíamos logrado Terminar Con el uniforme De Loki Presidente Apenas vamos a llegar Al cambio de fase Entonces Aquí está La diferencia De ABT Contra Presidente A veces Ser el presidente De clase No es tan efectivo Ya quedó Comprobadísimo Pero la pregunta Del millón Es Loki Presidente Con uniforme ¿Cómo? Loki Presidente Con CTP De trascendencia Es capaz Es capaz De cagar El tier 3 Quédense Quédense para Descubrirlo A ver 24 segundos Esto por aquí Se supone que Está Con mejor potencia Este uniforme En plan En plan De que Tiene más Gadgets Que lo Hacen más Fuerte Pero En tema De Cosas Maravillosas El uniforme De Loki Presidente No pudo Contra Mephisto Y pues bueno Dragoncillos Cardepillos Espero que les haya gustado Este video Parecía Que los dos uniformes Eran muy parecidos Pero sobre todo Con Mephisto Noten Que es Mucho más efectivo Loki ABT Así que pues bueno Deja en los comentarios Que te parecen Estos dos nuevos uniformes Ya lo tienes en Tier 3 Lo piensas subir A Tier 3 Te gusta Loki Aunque sea acaso Y pues bueno Yo la verdad me alegro De que por fin Uno de mis personajes Favoritos De todo Marvel Future Fight Haya quedado Como uno de los personajes Más chetados En el juego Porque si Para los que no saben Cuando recién Empecé a jugar Loki fue mi primer personaje En 6 estrellas Y mira 5 Años después Lo hicieron Un personaje top Así que pues bueno Yo estoy feliz Por primera vez Estoy feliz De una mejora De uno de mis personajes Favoritos Así que pues nada Aquí me despido Muchas gracias a todos Por ver este video Si llegaron Hasta acá Dejen en los comentarios Presidente Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y también si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Deja un gran Like suculento Y activa la campanita De notificaciones Para que Youtube te avise Cuando esté en directo O suba un video Nuevo al canal Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Caras de pillos ¡Suscríbete!